En este tema hemos estudiado el área de conocimiento gestión del alcance del proyecto. La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. El área de conocimiento gestión del alcance del proyecto utiliza seis procesos directivos, de los cuales cuatro pertenecen al grupo de planificación y dos pertenecen al grupo de seguimiento y control. Pertenecen al grupo de planificación los procesos planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance y crear la EDT o WBS. Y pertenecen al grupo de seguimiento y control los procesos validar el alcance y controlar el alcance. Bien, vamos a ver a continuación todos estos procesos. Proceso planificar la gestión del alcance. Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. Para ello, se parte del plan para la redirección del proyecto, del acta de constitución del proyecto, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En la realización del proceso, se celebran reuniones con los interesados y se realiza juicio de experto. El resultado de este proceso se plasma en los planes de gestión del alcance y de los requisitos. En el plan de gestión del alcance, se dejarán documentados los principios generales de la gestión del alcance a lo largo del proyecto. El plan de gestión de los requisitos define cómo se recogerán los requisitos del proyecto y cómo se comprobará que se cumplan. Recopilar requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Para la realización del proceso, se parte del plan de gestión del alcance, plan de gestión de los requisitos, plan de gestión de los interesados, acta de constitución del proyecto y registro de interesados. En la realización del proceso, se pueden emplear un variado conjunto de herramientas, tales como entrevistas, grupos focales, talleres facilitados, talleres grupales de creatividad, técnicas grupales de toma de decisiones, cuestionarios y encuestas, observaciones, prototipos, estudios comparativos, diagramas de documentos, diagramas de contexto y análisis de documentos. En este proceso, se genera la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos. Tomando en consideración el plan de gestión del alcance, el acta de constitución del proyecto, la documentación de requisitos y los activos de los procesos de la organización, mediante el juicio de expertos, el análisis del producto, talleres facilitados y generación de alternativas, este proceso genera el enunciado del alcance del proyecto, que es la descripción detallada del alcance, de los entregables principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. Este proceso también puede producir actualizaciones de la documentación del proyecto. Crear la EDT o WS. Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Partiendo del plan de gestión del alcance, el enunciado del alcance del proyecto, la documentación de requisitos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, mediante el juicio de expertos y descomposición, este proceso genera la línea base del alcance, que es la versión aprobada de un enunciado al alcance, la estructura de glose de trabajo y el diccionario de la EDT asociada. Esta línea solo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y se utiliza como base de comparación. La EDT es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del MIR y realizar los entregables requeridos. Cada nivel descendente de la EDT representa una descripción cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La EDT se finaliza una vez que se asigna cada uno de los paquetes de trabajo a una cuenta de control y se establece un identificador único de la cuenta para ese paquete de trabajo. Estos identificadores proporcionan una estructura para la consolidación jerárquica de los trabajos. El diccionario de la EDT es un documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT. Validar el alcance. Validar el alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto. Tomando en consideración el plan para la dirección del proyecto, la documentación de requisitos, la matriz de traceabilidad de requisitos, los entregables verificados y los datos de desempeño del trabajo mediante inspección técnica y toma de decisiones, este proceso genera entregables aceptados, información sobre los trabajos realizados, actualizaciones a los documentos del proyecto y solicitudes de cambio. Controlar el alcance. Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y la línea base del alcance del producto y gestionar cambios a la línea base del alcance. Partiendo del plan para la dirección del proyecto, la documentación de requisitos, la matriz de traceabilidad de requisitos, los datos de desempeño del trabajo y los activos de los procesos de la organización, en el proceso se analizan las variaciones del alcance planificado y el efectivamente conseguido. Este proceso genera información sobre el rendimiento del trabajo, solicitudes de cambio y actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, a los documentos del proyecto y a los activos de los procesos de la organización. Hasta aquí el resumen de este tema. En el próximo módulo veremos el área de conocimiento, gestión del tiempo del proyecto.